¡Soy Tenitsu! ¡Te voy a cazar, demonio! ¡Buenísimo! ¡Hola, chicos! ¡Nuestro vídeo de Maki Maki! ¡De esa mega es con mi hermano Tegendo! ¡Mire, mire, mire, Tegendo! ¿Sabéis quién soy? ¡No tengo ni idea, Magu Magu! ¿Eres un ninja? ¿Eres Naruto? ¡No, soy Tenitsu Agatsuma, Tegendo! ¡Buenísimo! ¡Toma Tenitsu! ¡Te voy a cazar, demonio malvado! ¡Soy un demon slayer! ¡Ah, me he caído! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy, voy, voy! ¡Vale, chicos! ¡Tengo que cazar a Tegendo! ¡Que es un demonio malvado! ¡Ven aquí! ¡Demonio frito! ¡Ven aquí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no te pillo! ¡Que no te pillo! ¿Dónde están esas? ¡Vale, vale, vale, chicos! ¡Si lo pillo! ¡Por cada vez que lo pille! ¡Me va a dar 500 pavos de ramble verde! ¡¿A dónde vas, Makimetsu?! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Zenitsu, Tegendo! ¡Estoy saltando en las colchonetas, Naruto! ¿Sabes qué le pasa a Zenitsu Tegendo? ¡Cuando ve un demonio, se asusta! ¡Y se duerme del susto! Pero entonces se convierte en un super espagachín. ¡Es buenísimo! ¡Makumaku, no sé de qué estás hablando! Chicos, dejadnos en los comentarios si Makimaki se ha vuelto totalmente tarumba porque no tengo ni idea de qué dice. Yo solo conozco a Goku, a Doraemon y a Naruto. ¡No, hombre! ¡A Zenitsu también! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡La Zenita, la Zenita que te voy a dar yo, chaval! ¡Eh! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, Zenita, Zenita, Zenita! ¡Ven aquí, demonio! ¡Ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Demonio, que me caigo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡No puedes pillarme, chaval! ¡Soy más rápido que tú! ¡Ay, ay! ¡Es un demonio malvado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ven aquí, que no te lo pasas! ¡Tekendo, ¿dónde estás? ¡Tekendo! ¡Toma, ven aquí! ¡Tekendo, Tekendo, que no llegas! ¡Tekendo! ¡No, no llego! ¡No cabe duda! ¡Ni tú tampoco! ¡Oh! ¡Yo sí llegaba, pero solo han entrado 15! ¡No se han troleado el juego! ¡Han dejado a Zenitas fuera! ¡Zenitsa, Makiyumi! ¡Zenitsa, Matsuma, Tekendo! ¡Pues hay que hacer otra! ¡Esta no vale! ¡Pero explícame este reto qué es! Porque yo me he puesto un demonio con cuernos aquí para volarte la mocha y tú me estás hablando de Zenitsuts y Shinshins. ¡Tekendo, yo soy un cazademonios! ¡Un demon slayer! ¡Pero apúntate el código! 98745 ¿Vale? Yo soy... somos tres amigos. Zenitsu, Tanjiro y Inosuke. Que Inosuke tiene cabeza de jabalí. ¡Maku, Maku! No tengo tantos amigos yo, ¿eh? ¡No, tú no tienes amigos porque tú eres un demonio, Tekendo! Y yo te voy a cazar a ti. Tengo que ir a cazarte porque tú comes a la gente. Eres un malvado comedor de gente. Así que yo tengo que cazarte, Tekendo. Y si te cazo, te gano. Vaya flipadillo. No, 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 chicos. Esto es así. Chicos, dejadlo en los comentarios si habéis visto Demon Slayer y si os gusta. A mí me encanta. Vamos allá. Ahora sí, Tekendo, ¿eh? Ahora sí, esta es la definitiva, ¿eh? Aquí ya no hay vuelta atrás. Voy a por ti. Vale, Maku, Maku, no me pillas ni en broma. Ya puedes correr, demonio. Ya puedes correr. Que estoy aquí... ¡Eh! Oye, ¿qué haces? ¿Estás caído? Me he teletransportado a otra dimensión, chaval. Te has pegado un tortazo que no puedes con él, Tekendo. Ven aquí, ven aquí. Demoniete, demoniete, demoniete. No puedes conmigo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué voy al revés! ¡No, no, no! ¡Que me caigo! ¿Dónde estás? Me he vuelto a teletransportar. No me pillas. Las pastillas anti-otaku te están limpiando, ¿eh, MakuMaku? Estoy bien limpido, Tekendo. Estoy bien limpido. ¡Toma! Te he dado, te he dado. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí te he dado, sí te he dado. Me ha dado la pastilla mochadora. ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! Si te gano me vas a dar mil pavos de Fornite con el código de Tekendo. Mil pavos de Rambex con el código de Tekendo. Mil pavos de Fornite con el código de Tekendo. ¡Mil pavos de Tekendo! ¡Toma! ¡Cazao! ¡Buenísima! Pues ahora te voy a cazar yo a ti. Ahora me tienes que cazarte a mí. Esto es una pelea justa, Tekendo. Hay que ir el uno contra el otro. ¡Toma! ¡Te he recazao, te he recazao! ¡Te he recazao! ¿Qué te dice? ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Demonio malvado! Soy Zenitha Gatsuma, no podrás contrarme. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡No! ¿Cómo vamos, cómo vamos, cómo vamos? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡Ah, no, este no eres! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me pilla, me pilla, me pilla! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tiene que entrar, tiene que entrar! ¡Entra, entra, Makumaku! ¡Ya no queda para el sitio! ¡Vale, vale! ¡No, te has quedado afuera! ¡Te has quedado afuera, demonio! ¡No! ¡Eres Akaza, Tekendo! ¡Eres azul! ¿Sabes quién es Akaza? Es el demonio de la tercera luna creciente. ¡Uh! ¿Te he explicado? No entiendo nada, Makumaku. Estás totalmente tarambana. Mira, hay un demonio, ¿vale? Que es el jefe de todos. Que es Kibitsuzu. Es el demonio suprimo. Y este viene a doce amigos suyos. Son los doce demonios de las lunas, Tekendo. Chicos, pero en que idioma habla, Makimaki. ¿Qué se ha tomado? ¿Este chico qué hace en su vida? ¡Que no te enteras de nada! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Demonio, demoniete! ¡Demoniete, que no puedo pasar! ¡No me vas a pillar, chaval! ¡No podrás conmigo! ¡Ven aquí, ven aquí! En realidad, es el demonio que me quiere cazar a mí. Yo solo me tendría que defenderme. Bueno, no. Yo voy a por él, pero él viene a por mí. ¿Qué pasa? Que solo podemos cazar de noche, Tekendo. Que es cuando salen los demonios. A ti no te puede dar el sol, ¿eh? Claro, Makumaku. Ahora le entiendo todo. Cuidado, que a ti no te puede dar el sol, ¿eh? Si te da el sol, te eliminas, ¿eh? Me vuela el mocho. Te vuela el mochuelo. Me desmocha. Te re... Que te mocha, Tekendo. Aquí solo pasa noche, ¿eh? ¡Corre, corre, corre! Ven aquí, ven aquí, demoniete. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Dónde estás, demonio? Demonio de la noche. ¿No estarás escondido por aquí detrás, no? ¿Has entrado ya? Sí. Adiós. Ya no llegas. Adiós. Llegas tarde. Malvado. ¡No, no, no, no! Que no me lo paso. ¡Por tu culpa! ¡No, no, no, no! Por mi culpa no. Por tu culpa. ¡Me ha hecho el troleo! Se ha escondido. Y cuando he ido por él, se había ido. Es un demonio malvado. No me he escondido. Estaba atrás porque me había mocheado. ¡Es un demonio malvado! Eso soy, Mago Mago, el demonio ganador. ¡No! ¡La pez de demoniete! No, espero que no me dispares un cañonazo en la mocha, que te conozco. Corre, 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 que no tienes que ganar. Tienes que ganar la siguiente. De momento, si ganas la corona, iremos de 1 a 0. Tú controlas las bolas mochadoras que van directas a mi cabolo. Ahora te disparo una, te disparo una. Espérate, del cañón del medio. Te disparo. ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Ah! ¡Buenísima! ¡Vaya ratón! ¡Lo tengo hackeado! Toma, te voy a disparar del otro cañón. No te subas por el... No, si haces el atajo no podré. Si haces el atajo no podré. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, vale, vale. Ahora, ahora, ahora. Del cañón del... ¡Oh, no! ¡Buenísima! Estoy mochardando. Te quedo. ¿No puedes conmigo? ¡Uy, uy, uy, uy! Casi te doy. Te he esquivado la bola. Casi te doy. Corre, corre, gana ya. ¡Goy, goy, goy! Toma, tu amigo ninja se va para casa. ¡Ole! ¡No podrás conmigo! ¡Sí, podré, Tequendo! Ahora, segunda ronda. Demonio, te toca atacar a ti. Me tienes que venir a pillar a mí. Yo te voy a meter un cubernazo, Makumaku. Un buen cornamento. Es como si fuera un juego de Pokémon, Tequendo, que ahora atacas tú y ahora ataco yo. Pues ahora te toca atacar a ti. Vamos allá. ¿Dónde estás, Tequendito? ¡Segunda ronda! ¡Corre, tengo que escaparme! Ahora el demonio se ha puesto muy enfadado. Y me va a atacar. ¡Tope máquina, Mukis Mukis! Mira, mira, mira. Llevo mi chaqueta y todo, ¿eh? Que es naranja con cositas. O sea, con cositas. Negra con cositas. Naranja, ¿eh? Tengo ojos amarillos, Makumaku. Te veo en la oscuridad. Claro, tú solo puedes salir en la oscuridad, Tequendo. Eres un demoniete. ¡Oh! Bible Punch. Bible Punch. Bible Punch. Macanatas, Macanatas. Mira, hay dos torretes gemelos, Tequendo. Son mellizos. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Buenísimo! Ven aquí, este rey de los puños, este dios. No puedo con él. No puedo con él. ¿Dónde vas por ahí? Te vas a caer. Ven aquí. Ven aquí, demoniete. Ven aquí a casa. Te voy volando. Tengo poderes. Mira, mira, mira. ¡Buenísimo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Pero si te lo hago yo! ¿Pero por qué me das tú a mí? ¡No, Makumaku! ¡Soy buenísimo! ¡Toma, demonio! ¡Balbado! ¡Oh! ¡Roma! ¡Abeja! ¡Fuera! ¡Abeja, abeja! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, demonioso! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Toma! ¡Uy, no! ¡Le he pegado el romano! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Me he caído yo también! ¡No! ¡Me he caído! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Qué me lo paso! ¡Corre! ¡Corre, Zenitsu! ¡Corre, Zenitsu! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Qué tío está dormido! ¡Está dormidísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, no, no! ¡No llego, eh! ¡No llego, Zenitsu! ¡No llego! ¡Están todos ahí! ¿No has llegado? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Solo quedan... ¡No! ¡Lo siento, Maki, Maki! ¡Te vienes conmigo al infierno! ¡No! ¡He ganado! ¡No, no! ¡No has ganado nada! ¡Que tú también te has eliminado! ¡No, Maku, Maku! ¡Te has arrastrado conmigo a las tinieblas infernales! ¡No! ¡Eres un infernico, la Tequendo! ¡Vamos a hacer otra ronda! ¡Estamos un poco mal! ¡3, 4, 9, 9, 1! ¡Vamos allá, Tequendo! Porque mi objetivo es que no pases ni una ronda y me elimino contigo a la conciencia. ¡Demonio! ¡Demonio malvado de la tercera luna! ¡Exacto, chicos! Dejadme comentarles cuál es vuestro color de demonio favorito. Dejadme comentarles cuál es vuestro demonio favorito, chicos. ¡Tenichu, Tanjiro o Inosuke! ¡Buenísima! ¡O Makuchi y Makanatas! ¡Oh! Yo tengo un ataque, Tequendo, que es la respiración del trueno. ¡Oh! ¿Eso qué es, Maku, Maku? ¿Estás abonado a esta pantalla o...? No sé, todo el rato sale esta. No sé por qué, Tequendo. ¿Dónde sé qué ha pasado? Porque es la pantalla de los mocheos, que siempre te eliminan. Te has eliminado ya dos de tres, ¿eh, Makumaku? No sé por la cabeza de la gente, Tequendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no veo. No veo dónde estás. ¡Toma! ¡Toma! ¡Demonio! ¡Te he dado, te he dado! ¡Te he cazado, demonio! ¡Te he cazado! ¡Bopo, bopo! ¡Opale! A ver si me cazas. No podrás conmigo. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Toma! ¡Un cuyo múltiple, Tequendo! ¡Pero no te he dado! ¡Ah, ven aquí! ¡Hame! ¡Hame! ¡Ah! ¡Aquí hay Jame, 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 Jame! ¡Aquí hay Jame, Jame, Jame! ¡Uh, uh! Aquí hay respiraciones, Tequendo. No sé qué son respiraciones. Del trueno, del agua. Porque son como las... Hay agua, fuego. Hay como las de estas básicas, ¿sabes? ¡Uh! Agua, fuego, trueno, tierra, no sé qué. ¡Toma! ¡Uy, ole! La hemos chocado. ¡Choca puño al aire! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no me lo paso, que no me lo paso! ¡Que están todos aquí! ¡Que están todos aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Lo siento! ¡Que me has eliminado tú! ¡No! ¡Uh! ¡El último! ¡Con los pelos! ¡Buenísimo! ¡Bien, Machi, Machi! He pasado y te he dado un par de puños buenos. Te he cazado demonios. ¡Estás la pelea más épica de demonios! ¡Eres un buen ratón! ¡La pelea más épica! ¡Uh! ¡Janga roll! ¡Janga roll! ¡Vamos allá! ¡Voy a ganarte, Tequendo! ¡Voy a por la corona! ¿Qué corona? ¿Qué dices? ¡No sé, Tequendo! ¡La corona! ¡Eh! ¡No, no! ¡Travesa no vale! ¡No, no, no! ¡Toma! ¡Te he hecho un buen slayin! ¡Aquí son los puños! ¿Qué haces, tramposero? ¡No, Machi, Machi! ¡Aquí es lo que quiera el demonio! ¡Porque el demonio puede hacer las trampas que quiera! ¡No, pero sí te estaba dando yo! ¡No, no, no! ¡Me trolea el juego! ¡Me tienes hackeado! ¿Cómo te hackees el juego? ¡Maku, Machu! ¡Soy un demonio! ¡Te van a banear, Tequendo! ¡Te van a banear por hackeador de juegos! ¡Wow! ¡Me he escapado! ¡Me he escapado de ti! ¡Demonio! ¡Malvado! ¡Toma! ¡Ahí te caes! ¡No te caes! ¡Pero cómo no te caes! ¡Sí te he dado! ¡Ven aquí, ratolino! ¡Uh! ¡Casi me caigo, casi me caigo! ¡Pu, pu, 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 pu! A ver si me sigues, demonito, malvado. No puedes con tu hermanito, el cazador. ¡Voy volando! ¡Mírame, mírame, mírame! ¿Dónde estás? No te veo. ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡Eres muy malo, Tequendo! ¡Maku, Machu! ¡Mírame, mírame cómo voy! ¡Mírame, mírame! ¡Que no llego! ¡Que he vuelto al principio, Tequendo! ¡Que he vuelto al principio! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Voy volando, mírame, 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 mírame! ¡Que te quede que vienen todos, que ya te he visto! ¡Que vas por el suelo! ¡Enracheado! ¡Eres un rachazo! ¡Racheador! Vale, vale, ¿primera gran final que llegamos juntos? ¿Puede ser? ¡Madre mía! ¡Qué deshace! ¡Oh, me he eliminado en todas las rondas! ¡Menos enista! Vale, vale, ¿por qué me despistas? ¡Me despistas, demoniete! ¡Eres un poco malícola! ¡No, demonio aéreo! ¡No, el demonio aéreo es peligrosísimo! ¡No, pues me puede lanzar de un puño a la estratosfera! Vale, 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 tengo que intentar escaparme de él. Tengo que intentar escaparme, chicos. En la ronda de que me caza el demonio. Y este demonio es un poco malvadoso. ¡No, no, 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 no! ¡Que me da esto! Y... ¡Llego aquí! ¡No! ¡Qué maldado, perdiado! ¡A casa! Vale, tranquilo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Vale, vale, voy, 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 voy. Voy por ti, demonio, ven aquí. ¡Demoniete! ¡Malvado! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po, po! ¡Uy, que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡No te veo! ¡Ah! ¡No he llegado! ¡No! ¿Pero a dónde vas, chaval? ¡Me han mandado al principio! ¡No! ¿Al principio a los planetas? Sí, 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 no sé por qué, pero ¿por qué me dicen esto? Me tienen manía este juego. Es un juego malvado, ya no voy a jugar más, te quedo, solo voy a jugar al parchís. Que me gusta más el parchís. No, 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 no. ¿Cómo lo van? Squash, Squash, Snikis. Snikis, Asquad. Que nos gana un elfo, que nos gana un elfo. Me está robando las monedas de Niki, Squash, Tequendo, sé que eres... ¡Nos gana un elfo! ¡Hay un elfo! ¡Soy un elfo! Pues como en la derecha gana el elfo, Tequendo. ¡No! ¡Están agonando! ¿Pero por qué te has ido por la misma que el elfo? ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡No! ¡El demonio gana! ¡Gana el demonio malvado! ¡Ha tenido suerte! ¡Vale, vale, vale, Tequendo, siguiente ronda! ¡Vamos! ¿Cómo vamos? ¡Vogando 4-0! Pues te propongo una cosa, Tequendo. Doble o nada. Triple o nada. ¿Triple? Triple es mucho, Tequendo, ¿eh? El triple no sé si me llega, ¿eh? Eh, doble, doble y medio, Tequendo. Doble y medio o nada. Doble y medio o menos uno. ¡No! No, menos uno, no. Doble y medio o uno. No. ¿Por qué no? No aceptas nunca los tratos, eres un malvado. Un demonio que no acepta tratos, Tequendo. ¡Es un demonio malvado! ¡Vamos allá! Ahora sí voy a por ti, Tequendo. Y cuando acabe voy a hacer una tirada a ver si me sale la skin que me falta. ¿A ti cómo te falta, Tequendo? Estás acabado, chaval. ¡No! A mí me faltan todas, menos el dinosaurio demoníaco. ¡No! Un demonio ancestral de tiempos pasados. ¡Eh, eh, eh! ¿Eres un travetoso, Tequendo? Un travetoso. No te veo. ¿Dónde estás, Mucu, Mucu? Esto no va de travetas, Tequendo. Esto va de puños. ¡Oh, oh, oh! ¡Ole! ¡Te he hecho el troleo! ¡Te he hecho el troleo y te has caído. ¡Te has caído por troleos! Sabía que ibas a intentar pegarme. Así por eso me he intentado escapar. ¡Toma! Demonio cazado. Demonio triturado. ¡Buenísima! ¡Ven aquí, ratón! ¡Hola! ¡Ole! ¿Dónde estás? ¡El demonio volador! ¿Dónde estás, demonio volador? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me da, qué 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 me da! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡Toma! ¡Terao! ¡No te lao! ¡Uy, uy, uy, uy! Atrévete a venir aquí, Makumaku, atrévete a venir conmigo. Te has caído, ¿no? Te he caído que llegan todos ya, ¿eh? Atrévete a venir conmigo al inframundo. ¡Toma! ¡Te he mandado! ¡Te he caído que no te lo pasas! ¡Te he caído que están todos aquí! ¡Cállate, corre! ¡Queda un sitio! ¡Queda un sitio! ¡Vas a tener que ganar esta partida y ganarme en la ronda definitiva finalosa, finalísima. ¡Te has caído, demonietes! Porque tú me has mandado al inframundo, yo te he mandado al inframundo. Todos estamos en el inferno, dragón. ¡No, Tekken, no, está muy difícil! ¡Esta no me da paso nunca! ¡Corre, corre, 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 Demon Slayer! ¡Corre, corre, corre, cenizos! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Tengo que ganar Tekken, tengo que clasificarme! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me da la molchafa, me da el molchafazo! ¡No me tienes bolas, eh, que te conozco! ¡Maklatas, maklatas, voy a por ti! ¡No me tienes bolas, Tekken, no me tienes bolas, que te conozco! ¡Vale, vale, vale! ¡Bola por aquí, bola por allá! ¡Vaya esquivada, vaya esquivada, vaya esquivada! ¡Buenísima! ¡No, se nota que es un ninja este tío! ¡Vire, vire, 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 vire! ¡Búmbale! ¡Soy el ninja que va por los tejados, Tekken! ¡Y se sube! ¡Ah! ¡Me la has tirado! ¡Eres una buena limaña! ¡Esta no es la final todavía, ¿no? ¡No es la final! ¡Toma, nadadícola! ¡Eres un criminal! ¡Toma! ¡Una buena rata! ¡No, no, no! ¡El demonio no puede pasar! ¡No, no, 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 no! ¡Que me limio! ¡No! ¡Por chulo! ¡Maki, Maki! ¡Eres un poco novato, ¿no? ¿Por qué me he eliminado por Chilito, Tekken? ¡Que ha sido conmigo el inframundo! ¡Ha ganado el demonio rojo! ¡Porque he visto al demonio rojo y no quería que se lo pasara! ¡Y le he querido pegar un puño! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Tekken, a la ronda definitiva! ¡Ahora sí! ¡El que gane, lo gana todo! ¡8, 1, 7, 9, 6! ¡Porque hemos hecho el doble nada! ¡Y yo te he ganado porque te he eliminado! ¡Así que ahora están todos los pavos en juego, Tekken, otra vez! ¡Volvemos a la ronda definitiva! ¡Espectacular jugada, Makumaku! ¡Que voy a ganar 1.000 pavos de Rumbleverse, 1.000 pavos de Fornite, 1.000 gemas de Stamble Guys y 15 euros! ¡Y 3 bucatas con chope! ¡Buenísimo! ¡No, no, 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 no! ¡De mortadela con olivas! ¡De mortadela y filemón, Makumaku! ¡Me gusta mucho, teniendo una de mortadela, uno de nofilla y uno de jamón y queso! ¡Y uno de filemón! ¡Sí! ¿Y filemón? ¡Esto no existe! ¡Mortadela y filemón! ¡Existe los bocadillos de filemón, chicos! ¡De mortadela y jamón! ¡Los bocadillos de filemón! ¡Olé, olé! ¡Demón volador! ¡Demón volador! ¡Demón volador! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Uy, ey, ey, ey! ¡Qué pasa, chaval! ¡Vuen aquí! ¡Uy, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡Triple mocheo! ¡Y, oh! ¡Eh, eh! ¡Traventa no vale! ¡Uy, no he tirado, no he tirado! ¡Eh, eh, eh! ¡Chaval, qué haces! ¡Te tenía tiro, te tenía tiro! ¡Y no te voy a dar, Tequendo! ¡Soy muy malo! ¡Soy el peor jugador del mundo dando pulmón! ¡En eso estamos de acuerdo, Makumaku! ¡Vamos a hacer la lucha definitiva, Tequendo! ¡Aquí en la plataforma giratoria! ¡Vamos allá! ¡Mira, mira cómo la hago! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Qué haces, qué haces? ¡Ven aquí, ven aquí, demonio! ¡Mira, mira, mira! ¡La lucha definitiva! ¡Que yo paso sin plataforma! ¡Oye! ¡Demonio! ¡Tú vía! ¡He volado! ¿Has visto? ¡Sin plataforma! ¡Uh! ¡Demonio volador! ¡No, no, no! ¡Que entran todos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Te han aglomerado! ¡Casi te doy! ¡Demonio volador malvadoso! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, que hemos pasado los dos. ¿Por qué te buscaba? Estaba buscando... ¡Uh! ¡A ver! ¡Mira, jabalí, Tegendo! ¡Oh! ¡Es Inosuke! ¡Míralo! ¡Es Inosuke! ¡Hola! ¡Me voy a haber puesto la skin de Inosuke! Inosuke lleva una cabeza de jabalí en la cabeza. ¿Tegendo? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Buenísimo! ¡Oh! ¿Intentamos hacerlo o no? ¡Ah! ¿Qué? ¿Intentamos el troleo, Tegendo? ¡Vamos allá, Magu Magu! ¡Magia demoníaca! ¡Ay, ay! ¡Tregua de puños, Tegendo! ¡Tregua de puños y de trabetas! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que hacerlo más rápido! No, Magu Magu, tú no sabes que yo soy un demonio! ¡No, no, no! Pero oye, pero vamos a ver. Pero es que este tío no respeta ninguna... No respeta nada. Magu Magu, no soy un tío. Soy un demonio. ¿No ves mis cuernos? Ya no nos da tiempo, Tegendo, a hacer el troleo maestro. Están todos en día. Nos da tiempo a todo, chaval. ¡Ah! ¡Me he caído! ¡No nos da tiempo porque eres un poco malo! Me he caído, Tegendo, porque soy una buena persona. Y las buenas personas se caen a veces. Pero no pasa nada, porque se vuelven a levantar. ¡Corre, corre, gíralo, gíralo! ¡No, vienen por aquí, vienen por el otro lado, Tegendo! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Bájalo, bájalo, 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 bájalo! ¡No, no, 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 no! Se lo pasa. La enfermera es ver y se lo pasa. ¡Ven aquí! ¡Bájalo, bájalo, bájalo, bájalo! Pero que van siempre por el otro lado, Magu Magu. ¡Bájalo, bájalo, 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 bájalo! ¿Dónde están? Ya está, Tequendo. No, no están, no están, no están. Es que van por el otro lado, ¿pero qué les pasa? Están mareados. Que siempre van por el otro lado, ya te lo he dicho, que siempre van por el otro lado. El señor del sombrero se lo ha pasado, Tequendo, se te ha escapado. Toma, te he dado, te he dado. Pero yo no puedo yo solo, estoy aquí solo. Te he dado, cámeme que estás solo, ¿y qué quieres que haga yo? Ven, corre, sube, 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 sube. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. He caído. No, no, pues ya está, Tequendo, sube, sube, que se lo pasan. Sube, que se lo pasan. Tequendo, que no llegas. No puedo. Tequendo, corre, Nosuke ha llegado ya. Cinco, corre, falta en plaza todavía. Uy, eh, 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 ven aquí, ven aquí. Corre, 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 corre. Uy, 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 uy. Casi lo he hecho. Vale, 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 súper gran final, chicos. Súper gran final. Voy a hacerte un demon y que es lightning espectacular. Soy el infierno demon, el inferno demon. Uy, puede ser a casa, Tequendo, que es ese, o puede ser quimio. Uy, no, pero otra vez, ¿pero qué pasa? Aquí no tienes nada que hacer, Makumaku. Estás totalmente acabado. Eres el rey trabetoso, malvado. Estás acabado, Makumaku. Tengo que ir más rápido que tú, Tequendo. Soy como el rayo. Voy a hacer mi ataque de agua maestra. Eres rayo, Maclunchins, Makumaku, ¿acaso? Respiración del trueno. Voy el primero. Si no me pilla, veis, chicos, si no me pilla y no me hace trabetas, no puede contra mí. Soy el más rápido del mundo. Buenísima. Atrévete a volar encima de los planetas, pero no lo haces porque eres un cobardícola. Demonio lento. Eres un demonio lentorro. Tú lo que eres es un cobardícola. Casi me caigo, casi me caigo. Uh, buenísima. A ver, ¿dónde está? No llegas, Tequendo, que no llegas. ¿Dónde estás? Buenísima. Vale, vale, Tequendo, es por la izquierda. Buenísima, no. Te lo digo, te lo cuento, te espero. Y quién va a ganar, quién va a ganar. Mira, 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 quién viene. No, 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 casi, casi, casi. Has tenido suerte que estábamos en el espacio, pero quiero una revancha en el infierno. Revancha en tu canal, Tequendo. Ahora voy a hacer una tirada a ver si me toca el banano. No, 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 revancha en el infierno, demonio, en el infierno, demon. Demon, no, demon Slayer, Tequendo. Demon Slayer. ¿Qué es Slayer? ¿Qué quiere decir? Uh, se ha roto el grupo, Tequendo. Déjame hacer la tirada gratis. Uh, a ver si me toca el banano. Y si me toca el banano, Tequendo, tendremos revancha de banano contra lo que tú quieras, porque seré el banano más rápido tirador de cáscaras revoloteadoras para desvalarte. Mira, 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 mira. Me toca, me toca, me toca. No está, es que ni siquiera está el banano, Tequendo, que no lo ponen. Uh, uh, no te cuesta. Mira, mira, mira. Uh, oh, nunca me tocan 150 gemas, Tequendo, porque las necesito. Me estoy quedando ya sin gemitas. Estás en la ruina, me comiendo vos, tú bien. Uh, vale, 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 chicos. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Dadle un buen like, suscribiros y hasta la próxima. Tequendo, revancha en tu bar. Demon Slayer, Slayer Demon. Blup, 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 blup.